bueno ya tenemos nuestro prototipo construido vale lo tenemos aquí lo podemos ver hemos corregido el tema de las luces por alejarse y tengáis claro eso hemos aprendido varias herramientas le damos a play y podemos recorrer el nivel vale no tenemos ninguna alerta ni ningún mensaje de error ni hemos arreglado todo eso por así decirlo acordaros que podíamos recorrer con shift ir más rápido y poder hacerlo a mayor velocidad y acordaros que comando p o control p salíamos del modo play vale lo siguiente voy a hacer es para asegurarme es guardar esta escena vale ahora vamos a empezar a construir de hacer lo que se llama un build una construcción quiere decir que lo que vamos a hacer es coger toda esta escena y almacenarla en un archivo que es el que le vamos a poder pasar a diferentes personas o vamos a poder distribuir en diferentes plataformas para que la gente juegue con este prototipo o con el juego final en lo que sería un juego final vale haciendo de cuenta que esto es un juego final pues vamos a recrear ese proceso entonces los lo primero que necesito es saber qué es lo que voy a construir vale para ello tengo este menú file si os fijáis aquí dice will settings vale will settings es las los parámetros de la construcción es donde le voy a decir todo a qué plataformas lo voy a construir fijaros le hago clic qué escenas voy a usar por ejemplo lo primero que me pide el will settings las escenas que van a participar en esta construcción entonces aquí le puedo decir a open sin que lo que hace es que me pondría la escena que tengo abierta en este caso tengo solo una escena abierta vale que es la de prototipo fijaros escenas prototipo y además fijaros que me las empieza a numerar vale quiere decir que yo podría tener un número bastante largo de escenas y empezar a pasarme de una escena a la otra a través de esos números o a través del nombre vale para eso me las está numerando aquí entonces ahora mismo le di ad open sin la otra forma es que yo seleccione escena la borre y arrastre la escena que yo quiero fijaros que puedo arrastrar varias veces la misma escena también les puedo cambiar el orden vale este no es el caso en el que vamos a usar este tipo de construcción ahora mismo lo que vamos a usar es una sola escena vale lo siguiente que tenemos que tener en claro y ya con en consideración es sobre qué plataforma vamos a construir vamos a correr este juego digamos vamos a hacer funcionar este juego ahora mismo tenemos seleccionar a la plataforma pc mac y linux vale ese es la plataforma a la que vamos a salir ahora mismo podríamos seleccionar otra pero de momento vamos a salir a esta vale fijaros que aquí me dice cuando yo selecciono tengo seleccionada esta opción me tengo dos menús desplegables vale uno es mac os x y qué tipo de arquitectura voy a usar si yo le pongo universal puedo trabajar tanto para las arquitecturas de 86 bits y 86 64 vale en este caso lo que voy a hacer es darle a la universal ok entonces tengo para mac y luego si quisiese ir para pc pues tendría que cambiar y seleccionar plataformas de pc ahora mismo vamos a construirlo para más que estamos en plataforma mac así que lo siguiente que voy a tener en cuenta es el player settings vale las opciones que va a tener el jugador como va a ver el jugador nuestra construcción fijaros que es un botoncito que lo que va a hacer es cuando le doy me abre está esta ventana del inspector así que nos vamos a meter un poquito en esta ventana nos está preguntando no esté el nombre de la compañía yo voy a poner mariano vale que soy yo la compañía que está haciendo vosotros le podéis poner el nombre de vuestro estudio a vuestro no sé lo que queráis vuestro nombre lo que sea vale el producto name el producto name es el nombre del producto en este caso es game prototype es el nombre del proyecto lo mismo podéis cambiarlo dejarlo aquí podríamos cambiar el icono y el cursor vale podríamos seleccionar imágenes de momento esto lo vamos a dejar igual y ahora lo que nos vamos a centrar básicamente es en el tamaño al que va a salir nuestro juego si bien nosotros configuramos esa ventana de en la ventana game la habíamos configurado aquí también nos va a hacer unas preguntas que es que por defecto la resolución nos dice si queremos ir a pantalla completa por defecto le podemos decir que no entonces cuando le digo que no que no vaya a pantalla completa fijaros que me despliega el tamaño de alto y ancho de la ventana que se va a ver en este caso habíamos dicho que lo habíamos testeado sobre 1280 x 720 vale eso es lo más importante a tener en cuenta ahora mismo luego aquí cuando dice display resolution dialog esto yo lo voy a dejar disabled vale lo que quiero es que cuando le doble clic no me salga ningún menú que le deje configurar al jugador en la resolución de la pantalla por eso puede variar bastante nuestro juego entonces si nosotros lo dejamos en enable él cuando le doble clic le va a salir un menú en el que le va a preguntar cómo que quiere la resolución si quiere configurar el teclado etcétera varias cosas con lo cual yo lo que os invito es yo lo voy a dejar en disabled y que hagáis dos construcciones una para con disabled y otra con enable y que veáis cuáles son los cambios que propone vale cuando dice luego vamos a revisar cuando en mac cuando dice full screen mode full crimón with menu bar vale le podemos dejar eso que es que cuando se vaya a pantalla completa que muestre el menú vale en principio esos son los settings más importantes que vamos a cambiar todo esto lo vamos a dejar así lo vamos a ir viendo y descubriendo más adelante la pantalla de splash y más cuando aparece el juego eso ahora mismo lo podríamos cambiar pero no nos va a dejar cambiarlo porque estamos trabajando con la versión personal gratuita de unity y si queremos ponerle un icono no al juego vale todo esto lo podéis ir testeando y probando lo único que lo que no recomiendo que hagáis es que toquéis cosas que no sepáis que son vale de a poquito iremos descubriendo son muchas opciones a tener en cuenta así que con estas que hicimos de cambiarle la resolución poner la resolución que hemos puesto la ventana de juego y hemos testeado nuestro prototipo hemos deshabilitado el menú de diálogo lo que voy a decir es que build and run vale ya tengo configurado todo voy a decir file save project vale que guarde todas estas opciones y antes de nada le voy a decir build and run vale quiere decir o mejor le voy a dar build primero lo voy a construir y luego le voy a dar doble clic para que funcione me va a preguntar dónde lo quiero guardar le voy a decir que lo quiero guardar en el escritorio vale y le voy a poner proto 001 vale podemos ponerlo con versionarlo con un guión bajo vale para saber que es la primera construcción que hacemos de este prototipo vale tax no voy a poner ninguno lo voy a construir en el escritorio y le voy a decir 6 fijaros que unity empieza a construir vale ha construido y nos ha mostrado donde lo ha sacado en este caso proto 01 nos ha creado en modo aplicación vale con lo cual si yo ahora le doy nos ha avisado antes con el cartel de que la construcción ha sido satisfactoria y ahora le voy a dar doble clic a esto y ahí vemos nuestro juego y ya tendríamos nuestro primer prototipo construido ahí estoy dando vueltas a la casa vamos a ir para el otro lado ahí vemos la plataforma y ahí vemos las paredes vale aquí tenemos todo nuestro juego hecho fijaros ahí tenemos la casa me muevo con el ratón me mueve exactamente igual que la ventana de juego vale era un previo y ahora ya esto es nuestro primer prototipo construido vale ya lo tenemos construido para mac ahora lo siguiente sería construirlo para pc y para web así que de tarea os dejo las mismas son los mismos preces sería cambiar de plataforma y poder hacerlo para pc y para web vale así que nada voy a seguir testeando mi juego mientras vosotros intentáis crear el juego para pc los que estáis en pc y los que estéis en mac o pc que lo construyáis para web vale os doy una pista y es que por ejemplo ahí fijaros que apreté escape y me volvió el ratón voy a cerrar voy a decir quit si fijaros que la pista aquí que os doy es que vais a tener que cambiar de plataforma vais a tener que usar el botón switch plataforma para web lo voy a hacer unity ya hizo el cambio de plataforma y ahora me voy a ir a player settings y aquí en resolution en presentation le voy a tener que cambiar primero la forma la del tamaño de la pantalla al que habíamos trabajado y luego como estoy construyendo para web unity me va a crear una carpeta con el archivo y una mini página web en la que se va a llamar index.html en la que me va ahora mismo está preguntando qué quiero qué fondo quiero si blanco o negro y ahí es donde va a guardar ese donde se va a ver ese archivo de unity vamos a necesitar un unity web player así que os invito que hagáis todo este proceso vale y veáis que con que os encontráis y con que no pero vamos es muy sencillo no tiene más fijaros todos los demás preces ya están configurados lo único que necesitamos ajustar sería la resolución y ejecutarlo así que suerte y ya con esto aprendido con la base de unity podemos dar el siguiente paso y empezar a conocer la parte 2d de unity